En Catwin te damos la bienvenida al excitante mundo de la domótica. El gato ha creado una serie de sencillos periféricos para que puedas introducirte fácilmente en este apasionante mundo. Bajo la denominación EIF nos encontramos con un enchufe inteligente, dos clases de sensores capaces de medir la calidad del aire o la presión atmosférica y un sensor para puertas y ventanas, el cual ofrece una información precisa sobre cuántas veces se abren, se cierran o permanecen abiertas. La familia EIF ha sido cuidadosamente diseñada para poder integrarse de manera perfecta en tu casa. Además, se integra perfectamente con la aplicación Casa, desde la cual podemos controlar todos los dispositivos mediante comando de voz gracias a Siri o crear ambientes favoritos para automatizar mediante una simple pulsación acciones previamente programadas, por ejemplo, apagar las luces, la televisión y encender ese relajante carrusel de caballitos para que se duerma el más pequeño de la casa. Toda la gama EIF funciona gracias a la tecnología Bluetooth 4.0 y puedes usar tantos dispositivos como desees. Puedes hacerte con toda la gama EIF en nuestras tiendas Catwin o en Catwin.com.